Por cada partida que ganas en este torneo, Fortnite te da 100 dólares. Así es como funciona la Victory Solo Cash Cups si es que llegas a las finales. Y yo me encontraba en el último 1v1 contra otro pro player. Esto fue lo que sucedió. F en el chat por Noah que quedó top 2. No me la creo que...